Ochoa Mejía. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el desarrollo de las ciudades demanda implementar políticas públicas aplicadas para mejorar los modelos de crecimiento urbano en nuestro país, la articulación de los sistemas de movilidad, así como la planeación y coordinación. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano acompañamos el presente dictamen, ya que además de adecuar estos modelos, también promoverá acciones efectivas para asegurar el derecho a la movilidad ordenada, planeada y segura para todas y todos. En esta reforma estamos dando voz a las mujeres, que permitirá al incorporar la perspectiva de género, que además resulta una urgente obligación del Estado, promover y garantizar ciudades con movilidad segura, y así combatir las violencias desde la planeación. Nunca más una mujer sin movilidad. Históricamente, las ciudades han sido espacios de y para los hombres. Cuando se diseñan y ejecutan con este enfoque de género, se visibiliza y atienden estas diferencias para las personas que viajan en transporte público. Tan solo en la Ciudad de México, nueve de cada diez casos de acoso a mujeres fueron perpetrados por hombres. En el año 2017, México alcanzó la nada honroso primer lugar en acoso sexual en América Latina, ya que el 96% de las mexicanas lo han tenido que padecer al usar el transporte público. Desafortunadamente, los hombres son los principales responsables del acoso porque se sigue privilegiando su condición en el diseño del transporte, de los protocolos de atención y de planeación urbana. Es por ello que se requiere de este enfoque en el diseño de planes, programas y estrategias que consideren los parámetros para lograr su efectividad. Por otra parte, el 34% de los traslados se realizan de mujeres caminando, se exponen a situaciones de inseguridad y violencia en las vías públicas. El 24% de estos viajes tienen el propósito de brindar cuidado en acompañamiento de solo al 7% de los hombres, por lo que es urgente implementar medidas que garanticen una movilidad segura, porque si damos espacios a ellas, damos espacios para todos. De acuerdo con la encuesta de victimización del INEGI a nivel nacional, el 67.4% de los entrevistados consideran sentirse inseguros en el transporte público, frente a un 39.9% en su automóvil. Contar con políticas aplicadas y programas de movilidad fomentará un transporte de calidad, seguro y eficiente para todas las personas. Dar seguridad a ellas es dar seguridad a todos. Por supuesto, desde Movimiento Ciudadano ponemos a las mujeres al centro y en la ciudad segura y sostenible al frente para garantizar los derechos de todas y todos. Por eso les invitamos a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.